Marcos Piñera, en Entérese. Bien, bueno, pues mire, vamos con esta información de la mayor trascendencia. Subió la tasa de desempleo en junio pasado al 2.8% con respecto a la población económicamente activa, que se mantiene en niveles relativamente bajos desde que se han llevado a cabo estos registros por el INEGI. El dato es mayor al índice de 2.7 del mismo mes del 2023 y superior al 2.6 registrado en mayo pasado. Esto es lo que se dio a conocer en un reporte del INEGI. Textualmente dice, la población desocupada fue de 1.7 millones de personas, 1.7 millones de personas y la tasa de desocupación 2.8% de la población económicamente activa. Con respecto al 2023, la población desocupada, los que no tienen trabajo, así, los que están desempleados, creció en 84 mil personas, o sea, otras 84 mil personas más se quedaron sin trabajo. Y la tasa de desocupación fue mayor en 0.1 puntos porcentuales. La población económicamente activa del sexto mes del año llegó a 60.6 millones de personas de 15 años y más. O sea, 15 años de edad y más, hay 60.6 millones de personas en nuestro país que trabajan de 15 años y más. Lo que representa un 59.8, o sea, casi el 60% del total de la población y una población activa superior entre 157 mil personas a la de junio del 2023. Este otro dato también es sumamente interesante. Las personas subocupadas, es decir, aquellas que tienen preparación, experiencia, que deberían dedicarse a algún tipo de profesión u oficio, pero especializado, y que no tienen trabajo en lo que estudiaron, en lo que hicieron, en lo que están preparados, la subocupación. Es decir, quienes declaran tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas y en otras ocupaciones, fueron 4.4 millones de personas, el 7.5% de la población ocupada. Los trabajadores informales fueron contabilizados con un total de 31.7 millones, o sea, que son la mitad de estos que se tienen registrados como personas que tienen trabajo, la mitad son trabajadores informales. No tienen prestaciones, no tienen seguro social, o sea, están con todas estas desventajas. Sin embargo, eso representa una reducción del 1.6% de la tasa de informalidad. O sea, se ha reducido. De todas maneras, siguen siendo más de 30 millones. Pues así este tema. Imagínese usted cómo están. Lo más relevante, lo más novedoso, lo más actual en cuanto a empleo. ¡Gracias!